Oración para rezar en todo momento. Ayúdame a clarificar mis intenciones, purifica mis sentimientos, santifica mis pensamientos y bendice mis esfuerzos. Sea de acuerdo a tu voluntad. Tengo tantos deseos contradictorios. Me preocupo por cosas que no importan ni son duraderas. Pero sé que si te entrego mi corazón, haga lo que hagas, seguiré a mi nuevo corazón. En todo lo que hoy soy, en todo lo que intente hacer, en mis encuentros, reflexiones, incluso frustraciones y fallos. Y sobre todo, en este chato de oración, en todo ello. Haz que ponga mi vida en tus manos, Señor, soy todo tuyo. Haz que, haz que de mí lo que tú quieras. Amén.